Hablar de rutas no pavimentadas es hablar de una historia no muy lejana en el tiempo y ver hoy que llegamos con todas las rutas pavimentadas también es una cosa linda para hablar y para contar porque muchos pueblos, como el mío allá en el sur de la provincia, pasaron años para que llegue el asfalto y el asfalto llega con todo lo lindo que trae, no solamente para la salud, para poder sacar rápido a algún enfermo no solamente para poder llegar tranquilamente a visitar a un pariente sino que tiene múltiples funciones ese asfalto que vemos en toda la provincia, se ha extendido la red vial y la producción es, para sacar la producción es fundamental Así es, bien, y bueno después tengo una foto de Juanita Paredes, ahora se los voy a pasar un día con Javier Raduloy, lo transporté desde Belgrano hasta Palosanto Che me dice, que vos sos antigildista, por eso me trajiste por una de las pocas rutas no pavimentadas que estaba me dijo, estaban maquilladísimos Señoras y señores, tiempo de seguir presentando a cantores populares en este caso, a un cantautor que tiene esta hermosa tierra de Ibarreta bien fuertes de aplauso para recibirlo a Carlos, el Pumasaz hermosa familia a ver si arrancamos de esta manera Palma Palma Feliciendo Palma 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 Apenita a dos mil, ardió en mi pecho la llama de una flor que estaba durmiendo yo despertó el fulgor de los ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel destino? Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Esperándote estar mis brazos abiertos ¡Eso! ¡Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos! Tú grita, ayúdame, que sueño conmigo La pelita los vi, bañó en mi pecho La llama de un amor, que está dando un viento ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel destino? Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Esperándote estar mis brazos abiertos Gracias ¿Cómo estamos? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo estamos, mi bien? ¿Bien? Gracias ¿Cómo estamos, mi bien? ¿Qué me quedas? ¿Cómo estamos, mi bien? ¿Qué me quedas? Que me te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que yo todo te lo doy Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo A ver Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en mi vida Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Marisela Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Y ya vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca me he olvidado Que me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor Pero aquel adiós que ahora se ausenta Y esa costumbre Gracias Gracias por el sonido, amigo. Gracias por todo. Buenas noches, buenas noches. Bueno, me presento. Soy Marisela Cobalín Y muy agradecido Muy agradecida, perdón A nuestra voz líder A la voz principal Que me ha invitado a participar En este escenario Al señor Carlos Azaz Y a este lindo grupo De compañeros de compañeros de la música En primera guitarra El señor Remigio González Segunda guitarra Saturnino de las Casas Y en el bombo Nuestro amigo Lalo Roldán Muchas gracias Muchas gracias al señor Intendente A su esposa también Por el espacio Y queremos presentarle Una chacarera Que hemos escrito Para la ciudad de Ibarreta Así que Muy feliz cumpleaños A todos los ibarreteños Espero que les guste Y los vamos a presentar oficialmente Ante todos ustedes Y los vamos a presentar oficialmente Dentro de mi corazón Estalla esta chacarera Colgo, calor y hogar Esencia de mi lugar Yo nunca olvidaré Esa tierrita caliente Esos algarrovales Pistoles y vinalares Es mi barreta La que más quiero Es mi lugar En el mundo entero El pueblo donde nací Lleva el nombre de Ibarreta Mis días de niño viví Soñando ser un poeta Dentro de mi corazón Estalla esta chacarera Colgo, calor y hogar Esencia de mi lugar Yo nunca olvidaré Esa tierrita caliente Esos algarrovales Pistoles y vinalares Es mi barreta La que más quiero Es mi lugar Es mi lugar Es mi lugar En el mundo entero Es mi lugar En el mundo entero Es mi lugar Es mi lugar Es mi lugar En el mundo entero Y si algún día Lejos me vaya Yo de mi pago Yo de mi pago Nunca me río Gracias Gracias Hasta la próxima Gracias Carlos el Puma Azad Cantores populares como desparramado en el viento diría el paisano y que tiene la oportunidad en este escenario de nuestra celebración Bueno, le damos también la bienvenida en nombre de la gestión de todo el equipo del señor Adán Garcinski a vecinos que nos visitan yo preguntaba hay gente de Perín y no levantó la mano nadie a ver, quiero que levante la mano el señor presidente de la comisión de fomento de subteniente Perín